Todo el mundo hoy está hablando de Julian Assange, pero ¿sabes quién es? Yo te lo cuento. Julian Assange es un periodista, programador y activista australiano y que es conocido principalmente por ser el fundador de Wikileaks, una organización internacional que publica información secreta, clasificada y filtraciones de noticias anónimamente. Entonces, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué hoy es noticia? Pues que 12 años después Assange es libre. 7. Aislado en la Embajada de Ecuador en Londres y 5. En una prisión de máxima seguridad. 8. Aislado 23 horas al día en una celda mínima y con graves problemas de salud. Para ser libre, Assange ha tenido que declararse culpable, pero tras 12 años por fin podrá reunirse en libertad con su familia. Este lunes abandonó la prisión de Belmars y en breve podrá llegar a Australia para ver a su mujer y a sus dos hijos, que solo han podido conocer a su padre a través de los barrotes. Estados Unidos no ha retirado los cargos por espionaje, pero sí ha aceptado una pena que equivalga a los años a los que ha estado en prisión. Aunque para el fundador de Wikileaks la libertad es fundamental, incluso para poder mantenerse con vida, con lo sucedido Estados Unidos considera delito la publicación periodística del material que hizo público para demostrar, entre otras cosas, crímenes de guerra. A pesar de desvelar información de interés público desde el principio, Wikileaks y Assange se hicieron conocidos tras la publicación del conocido vídeo Collateral Murder, que mostraba cómo dos helicópteros del ejército de Estados Unidos asesinaban a un grupo de civiles iraquíes. La gran persecución de Estados Unidos contra Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de cables diplomáticos estadounidenses. Desde entonces e incluso con acusaciones que nunca se han demostrado, Assange se convirtió en el enemigo público número uno. Wikileaks ha celebrado la libertad de su cabeza visible gracias a la gran campaña en su defensa que se ha mantenido activa durante todos estos años. Doce años después, Assange, aún diciéndose culpable, ha ganado.